Música Para celebrar el décimo primer aniversario de la UVB, se realizó en las instalaciones del Consejo Legislativo un encuentro de saberes, con la exposición de trabajos especiales de grado del Programa Nacional de Formación de Estudios Jurídicos. Se van a realizar mesas de trabajo que tienen que ver con los retos académicos que nos dejó nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Fría. El evento se va a desarrollar en dos momentos importantes, una que tiene que ver con la exposición de algunos trabajos especiales de grado que se desarrollaron en los diferentes municipios de la región, donde nos permite evidenciar el diagnóstico socio-jurídico de cada una de estas comunidades que fueron abordadas. Abogados egresados del año 2013 de las diferentes aldeas del Estado de Aragua publicaron sus proyectos en pro del empoderamiento jurídico de las comunidades para trabajar mancomunadamente con los organismos gubernamentales. Sino que tiene que ver con esa práctica desde la realidad, como por ejemplo un abogado y una abogada entienden lo que es la justicia, pero no solamente la justicia que está desarrollada en algunas teorías por algunos autores, sino que la que perciben las comunidades desde su práctica cotidiana como sujeto histórico, como actor en nuestra sociedad venezolana. En este encuentro de saberes están convocados más de 200 personas, entre estudiantes, docentes y comunidades, además de los que desean ser parte de las mesas de trabajo. En las imágenes de José Ramírez, Marjorie Arias, Noticias Aragua.